Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a la plaza Leocadio Paz para este evento importante, impresionante en la previa del festival de la humita, es Cocinando la Humita Gigante, este evento oficiado por el Ente Tucumán Turismo, la Cámara de Turismo de San Pedro de Coralao, donde están los amigos hoteleros que ya están trabajando por allí, enseguida viene Máximo a ser, Maximiliano, viene a ser la cocina, claro, viene a ser la humita gigante, que ahí ustedes se están viendo ya, que se están preparando, mientras Guillermo... Hola, hola. Bueno, son cosas que pasan, se corta el sonido, tenemos que probar todo porque estamos con los chicos que vamos a salir en vivo a través del Facebook, si tienen Facebook, busquen enseguida a la comuna de San Pedro de Coralao, Prensa Ente Tucumán Turismo también que vamos a estar ahí etiquetando, mientras tanto, haciendo la previa de la humita gigante, vamos a presentar a un amigo que vino desde Santiago del Estero, vamos a brindarle un fuerte aplauso para el amigo Gauna de Santiago del Estero, que nos va a cantar 45 minutos hasta que venga Maxi, 45 minutos, ¿va bien o no? Por dos humitas, dice que va a cantar. Bueno, de nuevo muchas gracias y bueno, que disfruten esta noche especial para comer humita. ¡Hacemos palmas! Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el misto. Pueden sacar a bailar los que quieran, ¿eh? Ella es de saucebajada, lleva en su trenza una flor y en sus ojos el gualicho que enfrieda el corazón. Morena como la tierra, donde azuta el brujerío, agüita mansa que corre, palomita del río. Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el mistol. ¡Vamos las palmitas para la segunda! Pueden sacar a bailar, que he visto varios bailarines por ahí, ¿eh? ¡Adentro! Bailando bajo la noche, me enloquecí con su amor, cuando a su boca me lera, mi boca la besó. En el remanso del vino, con mi poncho se tapó, reventaba el cuesterío y en mi pecho lloró. Él ha llevado un puestero, hombre de plata mayor, que naiga con mi pobreza darme tanto dolor. Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el mistol. ¡Vamos con otra chacarerita y no más! ¡Chacarera simple, bien santiagueña! Estoy en tierra lejana y una pena me domina, cuando recuerdo al pago, mi pago de salabina. De mi rancho ribereño, mi morterito añapero, mi linda majadita y de mi perro ovejero. Mi guitarra compañera en su fundita de lienzo, colgadita de un clavo junto a mi catre de tiento. Mañana de mañanita y si mi sai no se anima, de un galope tendido me vuelvo pasa la vida. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos, voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, calladas sombras que pasan, guitarras llenas de heridas. ¡Vamos a Palmitas! ¡Vamos a San Pedro! Quítalga llena de heridas, mate amargo, mal cebado, un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado. ¡Otrita más! De tu distancia a la mía hay una cruz de madera, una nostalgia de cantos y un bailar de chacareras. Un bailar de chacareras bajo este cielo estrellado, donde comulgan los bombos con los vientos y el sachayón. Y a dormir bajo la noche sobre la espuma del río, y en la sala de unos yogos pa' no morirse de frío. Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar este primer año con ustedes. Recién venimos de Santiago, estamos parando aquí al frente. La gente nos trató muy bien, hemos comido muy lindo, estamos esperando la humita. Y primera vez que venimos, la verdad que nos encanta, nos encantó el San Pedro, así que esperamos volver todos los años. Yo soy Guillermo Gauna de Santiago del Estero, tenemos una agrupación folclórica, somos del barrio Huaycondo, muy reconocido culturalmente, así que próximamente vamos a estar con todo el grupo tocando por aquí. Y aquí en San Pedro vamos a hacer, en Tucumán, el pago de la zamba, vamos a hacer un par de zambitas. Los que quieran bailar, sacan pañuelos nomás. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrán, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. Ya a veces mejor no hablar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. Para qué vamos a hablar, de cosas que ya no existen. No sé para qué volviste, qué mal me haces recordar todo. Qué pena me da, saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña, mi zamba para olvidar. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad. Y acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Yo no canto por vos, te canta la zamba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo tuve un amor, lo dejé esperando. Y cuando volví, no la conocí, no la conocí, repetimos. Y cuando volví, no la conocí, no la conocí. A la vuelta, zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió, es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Fuerte los aplausos para Guillermo Gauna, de Santiago del Estero, en la previa de la humita gigante de San Pedro. Seguimos, querido amigo. Bueno, hacemos un par de cancioncitas más y nos preparamos para degustar esa humita que venimos deseándola desde temprano que hemos llegado. Hemos entrado al pueblo y ya se sentía el olor. Digo, ¿cómo será que está de rica? Bueno, hacemos una chacarerita dedicada para mi amigo Herrera, quien me invitó a venir a conocer este hermoso lugar a todos ustedes, hermosa gente. Se llama La Parecida y habla de un pueblito de nuestro pago que se llama Monte Quemado, donde mi amigo que está aquí a la orilla del escenario hacía viaje con su colectivo llevando a toda esa gente. Así que, si hacemos palma mejor, y mañana seguramente vamos a estar aquí compartiendo también en el festival. ¡Chacarerita! Vengo de Monte Quemado, que me fui por un cumplido, me quedé como diez días, qué lindo pago había sido. Me enredé con una prienda, pensando que me quería, pero tuve un desengaño porque la ingrata mentía. Allá en mi pago se alegran cuando suena una guitarra, los paisanos se acomodan, pues andan buscando farra, cantando una chacarera, golpeando un bombo legüero. Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. Aro, segundita. Aro, escuchó por ahí que han dicho. Aro, aro, aro. Aquí me está dictando el señor del frente. Ayer pasé por tu casa. Y te he visto en el ropero. Tu señora buscaba la llave y vos no sé si buscabas el agujero. Adentro. Arrímate a mi desvelo, que yo te sigo esperando. Fiel y firme es mi cariño, no lo tengas engañando. Y si tengo alguna pena, son las penas quejumbrosas, pero que alegre que suena, si canto a mi buena moza. Cuando entono alguna copla para cantar chacarera, un mocito enamorado sale a buscar compañera. Cantando una chacarera, golpeando un bombo legüero. Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. Fuerte los aplausos, impresionantes. Ya los bailarines, ¿eh? Al fondo. Qué grande. Bueno, mientras estamos esperando que venga Maxi Cáceres Cano para que realice todo el preparado de esta humita gigante. Mil porciones. Así que a prepararse, Maxi, un reconocido chef que está en Canal 10, en la Gaceta Play, va a venir esta noche. Acá está, ya está, pero ¿cuántos temas más hacemos? ¿45 temas? ¿Cuántos temas vas a hacer, Guillermo? Hacemos una chacarera doble y nos despedimos con una canción bien santiegueña, ¿eh? ¿Puede ser? Chacarera doble, miren que no es para cualquiera la chacarera doble, hay que saberla bailar. Ahí tenemos un bailarín, muy bien. Ahí hay otro, faltan las chinas. Aquí a ver las chicas de Santiago. Pasen a bailar nomás al frente. Y esta es de un gran compositor que tenemos, muy amigo nuestro, que se llama Peteco Carabajal y habla del corazón duro de la mujer, corazón verdugo. Chacarera doble. 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 Tu corazón es verdugo, que me conduce a la muerte. Me reconozco culpable, nada más que de quererte. Tu corazón es verdugo, que me conduce a la muerte. Vamos a las palmitas. Chacarera doble. Chacarera doble. Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos. Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos. Ante una causa juzgada, no voy a pedir clemencia. Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia. Segundita. Aro, aro, escuchó por ahí. De la punta de aquel cerro parecido a este que estamos viendo al frente. Venía bajando la chilindrina embarazada. Sale el chavo y dice, fue sin querer queriendo. Segundita. Adentro. Frente a las acusaciones yo me declaro inocente. No necesito abogado, tribunal, ni expediente. Atrás de las acusaciones yo me declaro inocente. No me hace falta testigos para que cambie mi suerte. Y voy feliz al cadalso porque muero por quererte. No me hace falta testigos para que cambie mi suerte. Vamos a las palmitas que nos vamos. ¿De qué sirven las palabras si no puedo convencerte? Porque se termine de una vez y para siempre. Es mejor que se termine de una vez y para siempre. Ante una causa juzgada no voy a pedir clemencia. Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia. Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia. Muchísimas gracias. Y nos despedimos con esta cancioncita. Fuertes los aplausos, Guillermo. Muchísimas gracias. ¿Hacemos otro tema mientras estamos probando acá el streaming? Bueno. Hacemos la última. Gracias. Muchísimas gracias. Muy cálida toda la gente de aquí. Federico de la Hostería también espectacular. Aquí Ale Massa también que nos recibió muy bien. Y estaremos juntos, seguramente, juntándonos de nuevo. Esta se puede bailar en trencito, ¿eh? Y así como nos han abierto las puertas a nosotros, también los invitamos a que vayan a Santiago. Ahora estamos con el Festival de la Salamanca en febrero. Después, todo julio, el cumpleaños de Santiago. Patio de Froilán, así que los esperamos. Y seguramente nos estaremos encontrando. Abre la puerta y entra a mi hogar. Amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar. Toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Mano sencilla, mano de amor. Tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel. Pino bueno y un puto a miel. Abre mi casa mientras esté. Y dice... ¡Qué felicidad, amigo mío! Tenerte conmigo y recordar. Hace que florezca pecho adentro. Aliente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria. El grato recuerdo de tu voz. ¡Vamos, la palmita! Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos. Hoy de nuevo has jugado con mi corazón. He vivido una vida llena de tormento. No he podido olvidar esta desilusión. Y dice... ¡Ay! ¿Por qué será? Cuando vuelvo a enamorarme siempre pierdo. Muchas gracias. Y nos vamos. ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma. Mis ojos suelen brillar perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino. Cuando aparece el dolor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos. ¿Dónde estará? Necesita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? ¿Dónde estará la estrella azul? Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Guillermo Gauna, de Santiago del Estero. Guillermo, quiero agradecerte en nombre de la organización, de los hoteleros, del Ente Tucumán Turismo también, que están apoyando este gran evento. Y bueno, enseguida te vamos a invitar a degustar la humita. Allá en Santiago, ¿qué nos invitas? Pero para qué vamos, ¿no? Bueno, tenemos tamales, tamales que son riquísimos. ¿La humita ahí? La humita creo que hoy vamos a hacer la comparación. Pero allá es fea, digamos. Allá es muy rica, pero me dijeron que aquí es sin palabras. Así que esperemos. La mejor humita del noroeste. Y venimos al festival, así que supongo que nos iremos complacidos con los sabores de San Pedro. Bueno, muchísimas gracias. ¿Le pedimos un tema más o no, eh? Y después vamos a ir a preguntar de dónde vienen. Hay gente que vi desde Córdoba que vinieron. Hay compañeros tuyos desde Santiago también, desde Capital. Así que bueno, hacemos un tema más, eh. Aquí está Maxi. Así que un temita más y ya pasamos con él, eh. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Hacemos el último. Hacemos una zambita, ¿puede ser? Para que la canten todos, ¿no? Me pongo los lentes porque ya nos vemos casi. Dedicada para todas las chicas que están aquí en esta plaza con el permiso de todos los varones. En especial para las que hemos traído de Santiago. ¿Hemos traído cuántas mujeres, Vera? Cinco. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo, sé que eso no es cierto Porque lo cierto apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce, paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Lararay mía Por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mujer, niña y amiga Segundita Me voy solo con mi suerte Me voy solo con mi suerte La llevaré en mi recuerdo Bajo un año su algarrobo Bajo un año su algarrobo Cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja samba Yo le entregaba mi sueño El sol quemaba en la tarde Siluetas que parecían Fantasmas amarillentos Llenos de tierra y de vida Y yo rendido a tus ojos Sintiendo que me quería A la vuelta Ay, perfume de carnaval Ya nunca te he de olvidar Tu piel cebaba el aroma De flor y tierra mojada Bueno, de esos recuerdos Que siempre los guardo Dentro del alma Fuerte los aplausos Muchísimas gracias Gracias Guillermo Te esperamos pronto Por San Pedro de Colalao Ahora sí, nos venimos Para este sector Y le vamos a brindar Un fuerte aplauso A Maxi Cáceres Cano Que va a realizar La Humita gigante Fuerte los aplausos A ver, para Maxi Bienvenido a San Pedro Bueno, primero y principal Agradecer a todas las personas Que se encuentran acá presentes Que vinieron Que tienen su tiempo Ahora que están de descanso Y que eligieron San Pedro de Colalao Como punto de destino Para las vacaciones Y bueno, cuando... Todo esto fue obviamente Organizado por la cámara De gastronomía Y de hoteleros En conjunto con Lente Tucumán Turismo Así que le vamos a dar Un fuerte aplauso Por este gran esfuerzo Que están haciendo Para que nosotros podamos Nosotros que... Las personas Que amamos lo que hacemos Para poder reivindicar Nuestros platos Y para que los turistas Cuando vengan Puedan llevarse Ese sabor a Tucumán Por eso nosotros decimos Siempre Hay que sentir Tucumán Sentí Tucumán Bien Ahí están los colaboradores Repartiendo unos números Unos numeritos ahí Pichichu Venga por aquí Te presento a Cristian Él me ayuda así que Le vamos a dar Un fuerte aplauso Para Cristian Escuchá Están aplaudiendo, ¿no? A mí se lo aplauden Un poquito más fuerte Cristian Miren sus brazos Que se haga tanto en allá Muy bien Bueno Para empezar por este lado Vamos a repartir también Unos números Unos números Que ya le vamos a decir Para que Seguramente Hay gente que se va a llevar Algún presente Para la casa Para que puedan degustar Hoy a la noche Y lo que vamos a hacer Es la humita Ya esta Es la segunda vez Que estamos haciendo nosotros La humita Y vamos a Redoblar Lo que hicimos El año pasado El año pasado Aproximadamente Usamos unos Casi 600 550 choclos Unos 100 kilos De zapallo La cebolla El pimiento En este caso Hoy Vamos a Duplicar Nosotros ahora Lo que hicimos Es rallar 800 choclos Casi 200 kilos De zapallo Y bueno Todo eso para que Toda la gente Que se encuentra Acá en la plaza Pueda degustar Pueda degustar Este riquísimo Este riquísimo plato Que tenemos nosotros En el norte Argentino Y bueno A ver ¿Quién sabe hacer humita De todo lo que están acá? Levante la mano ¿Quién? Nada Usted señora Venga Venga Sí Sí Venga ¿Quién más ¿Quién más sabe hacer humita? ¿Usted? ¿Quién? A ver Venga Venga ¿Tenía un micrófono por favor? ¿Quién más? La señora ya vino El año pasado Ella comió un montón de humita ¿No es cierto? ¿Es verdad o mentira? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Claudia 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 ¿Sabe hacer humita Claudia? Sí Creo que sí ¿Cree que sí? Sí debe saber Cuando empiezan a decir Creo que sí Es porque sabe Bueno Ahora Claudia Va a estar de penitencia Va a hallar los 400 choclos que quedan Me llevo la mitad Me llevo la mitad ¿Cómo? Me llevo yo Muy bien A ver ¿Quién más sabe hacer humita? Venga 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 usted Venga Usted Venga allá atrás en el fondo Venga Venga póngase a la par de Norma Claudia Ya dígame el nombre Claudia Claudia ¿Cómo le va usted? No Aquí está muy bien Estoy atendiendo Cómo va a hacer humita Para aprender yo Y el año pasado no ha aprendido Cuando ha comido Estaba ¿Qué? Estaba ocupada comiendo Ah Muy bien La vamos Perdón o no va a rayar el choclo ¿No? Bueno Bueno Muy bien ¿Ustedes creen que era mentira Que iban a rayar el choclo? No Van a rayar el choclo Ahora sí ¿Su nombre? Estela 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 Sabe hacer humita El secreto para que salga una buena humita Bueno A mí me enseñó mi papá Rayar el choclo Y el zapallo No hervir Muy bien ¿Usted? Lo mismo Lo mismo digo yo Pero hoy no vamos a hacer así No, pero todo tiene una explicación Todo tiene una explicación Nosotros hicimos hervir el zapallo Por cuestión de tiempo Nosotros si teníamos que hacer Rayar el zapallo Rayar los choclo Lo que iba a suceder Es que iban a ser las 12 de la noche Y íbamos a seguir acá tratando de De degustar este riquísimo plato que tenemos nosotros En el norte argentino ¿Alguien sabe de dónde viene la humita? ¿De dónde es origen? ¿Qué origen tiene la humita? A ver Venga No googlee Ojalá que se caiga el lindito ¿Alguien más sabe? ¿Alguien más? ¿Origen de la humita? A ver, venga A ver, a ver, venga Nos va a enseñar Venga A ver El origen de la humita De uno de nuestros platos preferidos Que tenemos acá Venga Venga un poquito más acá Que tenemos acá en el norte De Argentina ¿De dónde viene la humita? De quechua Sí ¿Y el origen de la humita? Argentina Bien ¿Qué más dice? Es un alimento de origen A ver, ¿quién dijo Perú? Venga para acá Venga, ¿quién dijo Perú? Venga Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina Y Perú Muy bien A ver Que decimos que está muy bien la información esa ¿Qué tal, cómo le va? ¿Cómo es su nombre? María Belén ¿Colegio? Escuela secundaria Manuel Belgrano Muy bien ¿El origen de la humita? De Perú Bien Me siento mucho ¿Qué? ¿Qué? Sí Che, pero hace mucho Muy bien Pase para allá entonces Hoy no viene No, no tengo ganas de hacer nada No siento nada No, no, no Bueno, el origen de la humita Muy bien El origen de la humita es de Perú Que ingresó a Argentina Por, cuando cito que el reinato del río de la Plata Fue por Bolivia, Chile y Argentina Que entró por el norte de Argentina ¿Sí? Y de ahí, por eso es que nosotros en la región tenemos la humita Tanto en Salta, en Jujuy, en Tucumán Nada más que la diferencia es que el envoltorio es distinto Nosotros tenemos que en Salta es... Redondito como la chao Muy bien, redondita Acá la hacemos un poco más cuadrada Después la hacemos nosotros en la olla Y en diferentes recipientes que nosotros podemos llegar a tener En la casa o bien, o como lo hacían antiguamente En ollas de barro o en ollas de hierro A marzo va usted Mentira, muy bien ¿Qué otra información más tenemos? A ver... ¿Ya han repartido todos los números? ¿No? A ver, levante la mano, ¿quién no tiene número? Bueno, no van a participar por hoy A ver... ¿Quiénes han sido los primeros que hicieron la humita en Chala? Los Viaguita Los Viaguita Los Viaguita Muy bien Bueno, esa es otra información también que el señor... ¿Su nombre? José Luis Ponce nos está brindando como para que... Vaya ya de penitencia también usted Hasta que estudie Me imagina la hoja de Google, son largas, están todos... Lea, ¿no? Va a leer mucho, ¿no? ¿Sí? Bueno... Ahora sí... Venga... Vamos a leer un poquito... Pero... Nosotros ya lo ponemos en la llave... Nadie escucha... Bien... Bueno... Perfecto... Nosotros ya enseguida vamos a empezar a... A prender el fuego acá... El fuego acá... Porque... Lo que vamos a necesitar... Es que venga... El asistente Pichichu... ¿Dónde anda? ¿No me lo han llevado a Pichichu? ¿Cristian? ¿Cristian? Muy bien... Bueno... Hasta que llegue Cristian... ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes... En el momento que nosotros... Empecemos a preparar, a hacer la mise en place... De lo que es... En cualquier plato que nosotros queremos hacer en casa... Nosotros tenemos técnicas de corte... Tenemos técnicas de corte... Tenemos técnicas de cocción... En la cual nosotros... Vamos a... Enseñar... Algunas... Como por ejemplo... En el pimiento... En la cebolla... Que es la siguiente... Ahí si pueden ver... Ahí en la pantalla también pueden ver... Los que están muy atrás... Lo van a poder ver cómo se hace el corte... Primero es cómo... Agarrar el cuchillo... Esto es lo... Lo básico... Y lo importante que nosotros tenemos en la cocina... Cómo sentirnos cómodos con el cuchillo... Para poder trabajar... Fácilmente... Y rápidamente... Nosotros... Acostumbramos a... Muchas veces a poner el dedo... Sobre la hoja... Y eso nos... 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 Nos impide tener mucho movimiento con el cuchillo... Lo bueno es... Agarrarlo con el mango... Y tiene acá un borde... Donde... Va... A... Chocar el dedo índice... Que es lo que va a hacer... Que frene... Para que no se vaya... A deslizar... Y que pueda llegar a ocurrir... Algún... Accidente... Después tenemos esta formita... Acá... Ese como gancho... Que muchas veces... Creen que es por comodidad... También por el dedo meñique... No... Y eso es... El balance... Que... Cuando uno agarra el cuchillo... En el centro... Balancea... Para que el cuchillo quede... En una línea horizontal... En una línea... Eh... Paralela... ¿No es cierto? A lo que es la mesada de trabajo... Cuando nosotros queremos hacerle... Algún tipo de corte... En la tabla... Nos ponemos siempre sobre la tabla... Y cuando nos ponemos sobre la tabla... Si queremos cortar... O hacer un cuadrillé en la carne... O algo... O... O bien un... El corte... ¿No es cierto? De lo que es el... El pimiento... Lo que vamos a hacer... Es... ¿Qué le pasa? Mamá... ¿Dónde está la mamá? Ahí está... Ahí está... Ahí está... Bueno... Ahora sí... Nosotros tenemos... El pimiento... Entonces cuando nosotros queremos hacer un corte muy fino... Con el pimiento... Con la cebolla, por ejemplo... Si nos ponemos muy, muy cerca... Es muy difícil que saquemos un corte... Paralelo a la mesada... Entonces nos tenemos que retirar un poco... Y siempre... Con una pequeña inclinación... Para poder trabajar... Con... El brazo... ¿No es cierto? Para que pueda moverse hacia atrás... Si yo me pongo muy de frente... Es muy difícil que pueda hacer unos cortes rectos... Entonces yo tengo que tener... Aproximadamente unos 45 grados... Y empezar a hacer un corte... Cuando nosotros queremos hacer el corte del pimiento... Y queremos utilizar en su totalidad... Y que haya mucho menos desperdicio... Se hace de esta forma... Por ejemplo... Le sacamos... Ahí... Bueno... Le sacamos la punta... Vamos a retirar la otra punta... Así... El tallo... Este no... Es lo único que vamos a sacar... Y cuando sacamos el corazón... El pimiento va a salir con toda la semilla... Entonces eso lo vamos a dejar ahí... Y podemos trabajar... Con el pimiento... De esta forma... Ahí... Y... Cuando nosotros queremos ya... Hacer un corte juliana... Que son los cortes en tirita... Del pimiento... Hacemos lo siguiente... No tiene una punta... No tiene la otra... Buscamos la base más ancha... Para evitar cualquier deslizamiento... Cortamos así... Un corte... Hacemos ahí... Retiramos todas las nervaduras... Esta blanca... Que tampoco va... Que no... No es que aporta ningún tipo de sabor... Ni... Ni mucho menos... Solamente es... Esto a la vista... Esto no... No lo vamos a usar ahora... Y queda el pimiento de esta forma... Ya listo... Para hacer... El corte juliana... Vamos a cambiar de cuchillo ahí... El corte juliana... Que es... Cortamos en tiritas... De esta forma... Ahí... Para luego hacer un corte... ¿Ah? En cubitos pequeños... Como lo que vamos a usar... El día de hoy... Siempre... El cuchillo... Tiene que ir... Tiene que ir... De atrás... Hacia adelante... Por ahí... Se ve que... Hacen algún tipo de corte... Y... Hacen de esta forma... Entonces... Si yo por ejemplo... Me habla alguien en la casa... Estoy entretenido... Lo que va a suceder... Es que... Puede ocurrir un accidente... Porque yo me puedo dar la vuelta... Y puedo... Correr... La hoja hacia el costado... Y lastimarme... Entonces... Siempre... En esta parte... Va a chocar la hoja... Pongo... Miro... ¿No es cierto? Los 45 grados... Y el corte recto... De esta forma... Entonces... Yo por ejemplo... No lo siento el cuchillo ahí... Yo retiro la mano... Y... Evito cualquier tipo de accidente... Entonces... Yo voy cortando... Cortamos... Siempre en cortes rectos... Hacia... Adelante... Ahí... Cuando cortamos el pimiento... Vamos a poner la parte de abajo ahí... Para también evitar cualquier... Deslizamiento del pimiento... Ahí... Vamos a cortar... Y vamos a separarlo... Ahora sí... ¿Cómo van con los números? ¿Ya le están entregando a todos o no? ¿Sí? ¿A quién le falta? ¿Ahí? ¿A quién? ¿A usted? Ah, es cierto... No, no importa... Ustedes... Quédense ahí tranquilos... No necesitan números... Bueno... ¿Ha leído mucho? Bueno... ¡Ay! Me he olvidado... Un fuerte aplauso para los ayudantes que tengo acá... Que me van a ayudar... ¿Verdad? Muy bien... Perfecto... Ya vamos a... Cuando lo suelten al muchacho Cristian por ahí... Que venga... Vamos a empezar a prender ya los fuegos... Para empezar... A preparar... La humita gigante... En San Pedro... De Colalao... Como ya tienen todos los números... ¿Dónde está Rita? Ya tienen todos los números... ¿Ya está? ¿A todos le dije? Bueno... Ahí está... Perfecto... Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Venga mis ayudantes... Mis ayudantes... Vamos a ir separando los numeritos... ¿Quieren llevar algo a casa o no? ¿Sí? Bueno... Vamos a... Empecemos a separar... Ayúdenme... Por favor... Una olla de humita... Dice... Vamos a separar... Y vamos a ir poniendo los números ahí... Así... Por favor... Usted ahí tiene otro número... Para ir poniéndolo... Perfecto... Ahora sí... Esto... ¿Dónde está? Rita... Rita... Ya están todos, ¿no? Vamos rápido... Con eso así... Empezamos... A ver... ¿Quién se lleva...? ¿Quién se lleva...? Algo... ¿Qué quieren? A ver... Un rayador... Un rayador... Tenemos... Sí... Está bien... Está bien... Muy rico... Eso va a ser lo primero que se va a ir... Y una de estas también... Lo primero que se va a ir... Ya le vamos a explicar qué es cada cosa... Muy bien... Ahora sí... ¿Hay alguien que no es de Tucumán? ¿Usted? Venga... ¿De dónde es? Venga, venga... Vamos a ver... ¿Qué nos dicen los... Los amigos santiagueños? ¿Cómo le va? Muy bien... Buenas noches... ¿Cómo se llama? Teresa... Teresa... Viene de... Santiago del Estero Capital... Muy bien... ¿Qué opina de San Pedro de Coral? ¿Le gustó Tucumán? Sí... Todo mejor... ¿Qué otro lugar de Tucumán conoció? Todo... Tafí... Todo... Gualinchay... Todo... Conozco todo... Pero me encanta San Pedro... ¿Sí? Sí... Más que Yaco... Más que todo... Muy bien... Una persona... Bueno... Un aplauso muy grande para las... Personas de... Las santiagueñas... Que nos vienen a visitar... ¿Usted es ese numita? Sí... Pero... Dice que este es exquisito... Ah... Ah... Vale... Que diga... Somos... Seguro... ¿Cómo la hacen en Santiago? Bueno... La hacemos así... Con choclo... Con zapacio... Con pimiento... Pero esta es más rica... No sé por qué... Tener zapá... El choclo... No sé qué se da... Pero esta es más rica... Seguro... Seguro... Ahora la voy a degustar mejor... ¿No me estás mintiendo? No... Seguro que no... Bueno... Muchas gracias por visitar Tucumán... Muchas gracias... Y... Vamos a... ¿Ya están los numeritos? Bueno... Vamos a empezar a prender el fuego... Muy bien... Ahora sí... ¿Ya está? Perfecto... Muy bien... Vamos a empezar... A... Prender esto... A... 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 Ahí... Toma Cristian... Vos que sos más joven... Ahí... Ahora sí... Vamos... ¿Está? De este lado... Perfecto... Ahora sí... Muy bien... Muy bien... Vamos a... Vamos... Eh... Apareció la cebolla... Ya no se ve... Qué habla... Tenía que aparecer la cebolla... Muy bien... Vamos... Vamos a ver... Voy a enseñar la técnica de corte de la cebolla... Y vamos a... A ver quién se lleva... Esto... Hummus Camar... Y aceite de Chia Vita... Hummus Camar y aceite de Chia Vita... Son productos tucumanos... Con marca tucumana... Que se están exportando... Y son todos productos tucumanos... Como lo que tiene esta provincia... Tanto así como el limón... La... El azúcar... Y todos nuestros productos tucumanos... Que nos acompañan también... A todos los lugares... Muy bien... Parto la cebolla... En el medio... ¿No es cierto? Yo ahora ahí... Partí la cebolla... Y para hacer un corte... En cubitos pequeños... Este... Esta técnica se llama... Doble cicelado... Por ahí cuando nosotros vemos algún libro... O estamos viendo televisión... Y dice... Bueno... Vamos a hacer un corte doble cicelado... Que es muy común ahora... Debido a la... A la globalización... Que tenemos en la... En la gastronomía... Que ahora uno agarra el teléfono... Saca recetas... Videos... Entonces... Esta es la forma... Nosotros tenemos... Unas nervaduras... Ahí... Ahí... Así... Una... Muy finita... Una a la par del otra... De la otra... No del otro... Bien... Entonces... Lo que hacemos es... Cortar de esta forma... Sobre... Las líneas... Que nosotros vemos... Vamos a hacer... Un corte... Vamos a hacer... Otro corte... Y ahí... Empezamos a cortar... De esta forma... Y sale... El corte... En cubitos parejos... Ahí... Para... Puede ser... Para una salsa criolla... Para la humita... O para cualquier otro tipo... De preparado... Que nosotros queremos... Hacer en casa... Entonces... Vuelvo a repetir... Después sigue usted... ¿No? Muy bien... Vamos a hacer... De nuevo... Una entera... Tenemos la cebolla... Vamos a cortar... En el centro... Una vez que cortamos... La cebolla... En el centro... Lo que hacemos... Es... Sobre la línea... Que nosotros las vemos... Ahora... Ahí... De frente... Vamos a hacer... Cortando... Dejando... No cortando... Hasta el final... Sino así... De esta forma... Después yo me alejo... De la mesada... Porque de esta forma... Yo así... Si lo puedo poner... Al cuchillo... Paralelo... Los dos cortes... Tienen que ser... Paralelos... Entonces... Si yo lo tengo acá... Es muy difícil... Que yo... Pueda lograr ese corte... Entonces yo me retiro... Mi mano queda... En... En el aire... No tengo... Mesada abajo... Entonces hago... Uno... Hago dos... Sin cortar... Ahí... Sin cortar el final... Dos... Y ahí voy cortando... Y van saliendo los cubitos perfectos... Una vez que nosotros llegamos al final donde no hemos cortado... Ponemos... Ahí... Ponemos... Una parte lisa hacia abajo... Y empezamos a cortar los cubitos... Y salen todos los cubitos perfectos... Y el corte... Está... Bien... Logrado... Ahí está... ¿Está prendido el fuego? Sí... Muy bien... Ya se está calentando... Entonces vamos... Cortando un par de cebollitas... Cristiana... ¿Dónde está la bolsa con los números? Muy bien... Muy bien... A ver... No vale... Ve los números allá... Vamos a mezclar bien... A ver quién... No vean... No vean... Miren para allá... Mezcle bien... Mezcle bien... Ahora sí... El escribano... Oh... El escribano... El escribano... ¿Dónde está el escribano? No vino el escribano hoy... Bueno... Empieza con dos... ¿A dónde están los dos? ¿Para qué sector? ¿Para ahí? Ah... Está bien... El número 206... ¿Quién lo tiene? ¿Quién? ¿Quién tiene el 206? A la una... 206 a las dos... ¿Está o no está? ¿Qué lo tiene usted? ¿No? Bueno... No está el 206, ¿no? Bueno... Venga otro número... Mezclemos bien... Saque otro número... Eh... 446... 446... ¿Quién tiene? Ahí está... Venga... Muy bien... Muy bien... 446... ¿Cómo le va? Muy bien... ¿Cómo está? Muy bien... Bien... ¿De paseo, vacaciones? No, de paseo... Bien... Muy bien... Bueno... Está el número... 446... Perfecto... Se ha llevado... Un aceite... Un aceite de... Bueno... Muchas gracias... No... Por favor... Aceite de chía, Vita... Es un aceite... De... De chía... Que tiene una... Es cierto... Un aplauso fuerte... Por favor... Un aplauso muy, muy fuerte... Bien... Ah... Me falta hacer otro... Perdón... Perdón... Tengo dos... Dos... Una más... Vamos... Vamos... Que ya empezamos... Ah... 496... 496... ¿Quién lo tiene? ¿Usted lo tiene? Bien... Muy bien... Un aplauso fuerte ahí... Para la señora... Un aplauso fuerte... Se va a llevar el Hummus Camar... Muy bien... Muchas gracias... Y bueno... Vamos a empezar ya, Cristian... El primer paso... Que es... Vamos a poner un poco de aceite... Dale... Vamos a poner un poquito de aceite... Y vamos a empezar a rehogar lo que es la cebolla y el pimiento... Vamos a rehogar la cebolla y el pimiento... Para... Empezar a poner... Lo que es... Seguido... El choclo rallado... Y luego... El zapallo... Esto va a ser muy, muy rápido... Lo único que sí les quiero pedir... Y más a los chicos... En el momento de que nosotros vamos a hacer la degustación... Hay para todos... ¿Sí? Hay para todos... Así que los chicos, los padres... Lo van a tener lejos... De lo que son los fuegos... Porque se puede llegar a quemar... Y lo que menos queremos es que... Haya algún tipo de... Accidente... Así que... Ahí vamos a... Empezar a poner ya... En breve la cebolla... A ver... ¿Qué tenemos acá? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Cristian... ¿Quién toma mate? Levanta la mano... Levanta la mano... Muy bien... ¡Ay Dios! Vamos a ver quién se lleva... El mate para que mañana... A la mañana... Tome mate con un mate nuevo... Hay que curarlo, ¿no? Al mate, ¿sí? ¿Cómo se cura el mate? ¿Sabes? Con hielo... Con... Perdón... Con hierba usada... Así es... ¡Uy! Yo le estoy abriendo... El chile para mí... Perdón... El número 456... ¿Quién tiene? Vamos a ser rápidos... A la una... A las dos... Y a las tres... No está... No está... No está... Bien... No está... Vamos pollo de la cebolla... Cristian... Vamos a mezclar bien... Vamos a mezclar bien... Este... Este presente... Es de la cámara hotelera... De... Y gastronómica de acá... De San Pedro y Colalao... Para que se lleven un recuerdo... A casa que estuvieron acá... Vamos a ver... Diga... Bueno... Vamos más abajo... 315... ¿Quién? ¿Quién? Oh... Muy bien... Un aplauso fuerte... A ver... 315... Muy bien... Ahora sí... Ahí tiene el mate... No... Pero abranos... Quiero ver yo también... Bueno... Ahí está la foto... Ahí está... A ver mate... Muy bien... Le cambio por un aceite de chía... ¿Lo quiere? ¿Lo quiere cambiar por el aceite de chía? Ya no puede participar... Ya no puede participar... Muy bien... Nosotros ya tenemos la cebolla rehogando... Y vamos a poner el pimiento... Muy bien... Cristian... Vamos poniendo todo ya... Ahí... Es lo primero que se hace... Siempre a fuego fuerte... Y después... Si es necesario... Siempre... Cuando nosotros estamos rehogando cebolla... Es... Bajar... Para que... Empiece... El ácido... A soltar... Y no sea tan... Fuerte... El sabor... Y... Por ahí... Puede llegar a... A... A cometer un error... Es que... La mojan... A la cebolla... La ponen... La sumergen en agua... Eh... Tibia... O caliente... O a veces también fría... Entonces... Lo que sucede... Es que cuando... La vamos a poner... A rehogar... Con la pequeña lámina de aceite... Sobre la superficie... Empieza a saltar el aceite... Y lo empezamos a quemar... Entonces... El... El ácido... De la cebolla... Va a salir... Con... Solamente... Con el... Con el calor... Que nosotros vamos a brindarle... En el elemento que nosotros vamos a... Usar... ¿Le gustan los dulces o no? No... 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 me invitan a tomar mate y comer con los alfacones, la persona que ha ganado. Muy bien, ahora sí, nos vamos mucho más abajo. 155. A la una. Venga. 155. Muy bien, tenemos. Ahí nomás, ¿no? Suficiente. Perfecto. Un aplauso para el fogonero. Gracias, vamos a comer lomita caliente. ¿A dónde está el ganador de los alfajores artesanales hechos acá? Venga. ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Ni nada me dice, ya me quiere sacar algo. ¿Todo bien, campeón? Bien. Crack. Chao. Muy bien. Ya se están rehogando donde están las cucharas de madera. Cucharas de madera. Nosotros vamos a servir con esta, Cristian. Con esta. Con esta. Con esta vamos a remover. Me sobra una. Me sobra una para que... Alguien de ustedes se la lleve y se acuerde de mí cuando cocine. En la otra también lo vamos a dar, pero esta que no la vamos a usar. Vamos a ver quién se lleva esta cuchara de madera que dice ahí, cocinando con Max. Me están... Dice que... A ver, mezcle, mezcle. No, mezcle. Vamos, vamos, mezcla bien. Ahí hay un montón de números ahí. Vamos. Mezclamos, mezclamos bien. ¿Quién va a ser humita mañana? El número 212. 212 a la una. Venga. Ahora sí. Ahora sí. Por supuesto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo se llama usted? Guadalupe. ¿Se va a acordar cuando cocine de mí? ¿Sí? Lleve la cuchara entonces. Muy bien. Ahí está, 212. Perfecto. Ahora sí. Buenísimo. Muy bien. Bueno, tenemos... Nosotros estamos en una zona que será, ¿no es cierto? Sí o no.